Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desvenen Ya si me pagas lo que yo te quiero Música Que no me quieras eso no me importa Música Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puede Música Ojos que lloran sin saber de mí Música Iban llorando por el mundo entero Música Pero tú en cambio me muestras desvenen Música Música Ya si me pagas lo que yo te quiero Música 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 Música